Después de que Televisa despidiera a Lolita Ayala tras 45 años de arduo trabajo y fidelidad, la comunicadora sufrió una terrible depresión, pues asegura que la forma en que la corrieron fue poco caballerosa la periodista abrió su corazón en arrolo doloroso que resultó para ella quedarse sin empleo, después de trabajar tanto y ganarse el corazón del público. Fue muy duro, muy difícil para mí, estar en Televisa 45 años trabajando todos los días, hasta con 3 noticieros diarios, y que de un día para otro nada más te digan que te quedas sin trabajo. Me dolió mucho porque Televisa no me trató como a una dama, me despidieron de una forma muy poco caballeros, sin darme ninguna explicación y es que aunque ahora Lolita goza de total libertad para aceptar cualquier oferta de trabajo y varias televisoras ya están interesadas en contratarla, confesó que lloró mucho por tener que dejar su casa. Lloraba todos los días, entré en depresión, extrañaba mi trabajo, a mis compañeros, pero ya pasó. No soy una persona que guarda rencores, solo agradecimiento, feliz de servir a los que menos tienen con mi fundación solo por ayudar, dijo de manera positiva a los medios de comunicación.